Para mí solo fue una aventura, jamás lloraré mi desdicha, por eso traigo el verdor del yu y el presto con botá, prendida mi embaracanda niega de camino, traigo el trinar de las aves encerrado en mi acordeón, y el estejo de corazón de mis pagos sancarrinos. A ver cómo dice la bailanza muchachos. ¡Y que damos los besitos dulces! ¡Me vendí a mi jinete en el litoral! ¡Me llevo en el alma como tantas cosas! ¡Desde la primera vez que te escuché! ¡Ilusionado andaba mis primeros pasos! ¡Cuando tu melodía me fue embrujando! ¡Corazón adentro, compañero chamamé! ¡De tanto andar juntos, entre idas y vueltas! ¡Me sorprendió el tiempo buscando un amanecer! ¡Espero a destino que me hagas señas algún día! ¡Entonces como un sapucay me iré contento de la vida para no volver nunca! ¡Compañero chamamé! ¡Sapucay! ¡Sapucay! ¡Arriba, arriba! ¡Echale otra vuelta, maestro! ¡Echale otra vuelta, maestro! ¡Arriba! ¡Arriba ese festival! ¡Y qué le parece José Lívar Sandy! ¡Qué le parece León del acordeón! ¡Enganche, enganche, enganche, enganche! ¡Continuamos el chamamécito que dice, así se baila el chamamé! ¡Este dice a Mario Miriam Medina! Que toquen un chamamé para ver al zapateado Y mostrarle a los puebleros cómo se bailan en vago Saca a la dama paisano, paseala por la cancha Y te atipan la acordeón a las buciferas de la bailanda Balsando al compás, dale una vuelta al revés Búscate hacia la derecha, así se baila el chamamé Dale una vuelta ligera, que me la metumo balshá ¡Y a Jame la pollera, la pollera de la dama! Y a Jame la pollera de la dama